Bueno, 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 ya lo echábamos de menos, ¿no? Una de esas declaraciones de alguno de Vox haciendo el ridículo. Bueno, pues no os preocupéis porque aquí os traigo una y vaya una, y vaya una. Que al mismo tiempo esto genera como una cierta desazón de pensar que esta gente está ahí haciendo política y tienen voz y tienen muchos votos detrás. Bueno, no tantos, ¿eh? Pero tiene unos cuantos votos detrás. Pero al mismo tiempo es un profundo orgullo. ¿Y sabéis por qué? Porque incluso diría que es un orgullo nacional español el tener una de las extremas derechas más torpes y ridículas de toda la Unión Europea y casi de todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso, pues bueno, supone que no vayan a acceder a las posiciones de poder con tanta facilidad, aunque algunas partes estén accediendo, pero no con tanta facilidad como en el resto de Europa. Por fortuna tenemos una de las extremas derechas europeas más torpes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues lo esperable. Que un diputado de Vox en Murcia ha dicho una tontería como una catedral. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Señorías, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo. Sea rico o sea pobre. Ninguno. Vale, empezamos con una pequeña dosis de algo que ya podría ser ridículo por sí mismo, ¿no? Que es este despliegue del discurso negacionista de Vox que viene a decir que el cambio climático es una cosa completamente ajena al ser humano, a pesar de que todos los datos y un consenso científico de más del 90% de los científicos del mundo digan que efectivamente desde la revolución industrial las emisiones han producido un aumento poco a poco y cada vez más radical y rápido de las temperaturas en nuestro planeta y que las proyecciones son bastante preocupantes, pero bueno, ellos se oponen a eso, dicen que el cambio climático es una cosa natural, que tiene que ver con los ciclos, no sé qué, no sé cuántos, a pesar de que se haya acelerado en apellas 200 años, dicen no, es algo natural que va ocurriendo, claro, cuando ocurrían cambios climáticos hace tiempo, cuando no era por acción del ser humano, pues ocurrían a lo largo de miles de años, pero que en cuestión de 100, 200 años, bueno, en fin, que tampoco hay demasiada discusión cuando hay un consenso científico absoluto en el mundo, pero a ellos les gusta ir a contracorriente, entonces pues dicen esto, que en sí mismo, como os digo, ya podría ser ridículo, ni pobres ni ricos tienen ningún tipo de acción en el cambio climático, y lo dicen desde Murcia, lo dicen desde una región en la que se ha encargado básicamente el Mar Menor, y alguno se atreverá a decir que el Mar Menor se lo ha cargado, no sé, el socialcomunismo o el planeta Tierra, que estaba un poco cansado del Mar Menor y ha dicho, me lo voy a cargar, no tiene nada que ver los cultivos ilegales de la zona o el mal uso de construcción que hay en la zona del Mar Menor, sí, alguien de Murcia seguramente lo sabe mejor que yo incluso, y manda narices que estén precisamente ahí, hablando de que el ser humano no tiene nada que ver con el cambio climático y con la agresividad contra el medio ambiente, en fin, eso ya podría ser ridículo de por sí solo, pero no os preocupéis porque es que entonces no tendríamos vídeo, porque sería lo habitual, lo que estamos acostumbrados por parte de Vox, que digan tonterías, pues sin tener demasiado claro lo que están diciendo, pero sin embargo, este señor, llevamos ocho segundos de vídeo, ha dicho una tontería, pero va mucho más allá, no os preocupéis. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía. Bueno, 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 ahora llegamos al momento cumbre, al momento clave, yo estoy ya, uy, qué ganas de que lo escuchéis. Si tenemos que hacer algún tipo de distinción entre ricos y pobres y cuánto contaminan y cuánta energía consumen, yo diría que los ricos consumen menos energía, y os preguntaréis, hombre, ¿cómo es posible? O sea, con todos los informes, con la cantidad de informes que hay, de que los ricos consumen más energía, más recursos que los pobres. ¿Cuántas veces hemos visto ese gráfico de si todo el mundo se comportase como Estados Unidos, por ejemplo, necesitaríamos cuántos mundos, ocho mundos, si todo el mundo consumiese igual? Bueno, evidentemente los que tienen más consumen más, porque si tú tienes un coche, no sé, si tienes un Hammer o un Lamborghini, seguramente vas a consumir más que si tienes un Seat del año 90, que se cae a cachos, ¿sabes? O si tienes una piscina, pues seguramente consuma más recursos porque tienes que llenarla todos los años. O si tienes una casa de 500 metros cuadrados, seguramente consume más calefacción que alguna persona que tiene, yo qué sé, una casa de 40 metros cuadrados, y viven cinco personas en esa casa. Bueno, pues ahora nos va a sacar de dudas este hombre. Porque son los que pueden comprárselos los electrodomésticos más caros que son los que menos energía consumen. Esto no es broma. Esto no lo has soñado. Esto lo acabas de escuchar. Esto ha ocurrido en la Asamblea de la Región de Murcia. Esto lo ha dicho un diputado de Vox. Enhorabuena. Has asistido en vivo y en directo junto a mí y al resto de gente que nos esté viendo a uno de los momentos más ridículos e hilarantes de la formación de extrema derecha española. Lo acabo de decir, efectivamente. O sea, ahora os lo voy a volver a poner porque puede parecer que esto es producto de que te da un mareo y te lo has imaginado, pero no es cierto. Este diputado ha dicho que los ricos consumen menos energía precisamente porque se pueden comprar electrodomésticos más caros que efectivamente consumen menos. Este es el argumento de oro de Vox para defender a los ricos diciendo que ellos no contaminan tanto como dice la malvada izquierda. Ahora vamos a ver más declaraciones porque no es la primera vez que Vox sale a defender a los ricos de la manera más ridícula posible porque después van de la España que madruga, defendemos a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y lo único que hacen es lamerle de la suela a la punta de la gorra a los ricos cada vez que pueden. Y si son ricos internacionales de fondos buitre, todavía mejor estos patriotas de pacotilla. Pero aquí es que la forma de exculpar a los ricos una vez más, por favor. No, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía. ¿Por qué? Porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros que son los que menos energía consumen. ¡Hala! Y se queda tan ancho el tipo. Y se queda tan ancho. Esto es maravilloso. Bueno, he hecho un vídeo hablando de esto, resumiendolo rápido, que creo que lo ilustra bastante bien. Si lo queréis pasar rápido a alguien para decirle esto, lo que estás votando, machos y votas a Vox, ahí lo tenéis en Twitter, también lo he subido en TikTok, en Instagram, lo tenéis en cualquier lado para que lo podáis compartir. Pero lo pongo aquí porque creo que es un resumen bastante rápido. Vamos a educarnos con un diputado de Vox. Señorías, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre. ¿Y cuál es, señor diputado? Ningún. Hombre, no lo sé yo, señor diputado. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía. ¿Y por qué eso? Porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros que son los que me necesitan. ¿Qué recuerdo más? Dios mío. Cada día la extrema derecha negacionista se esfuerza más en hacer el ridículo. Porque claro, supongo que el estudio de Intermón Oxfam que explica que el 1%... Ahora lo vemos esto, ahora lo leemos en directo. El más rico de la población contamina tanto como el 66% más pobre es propaganda socialcomunista y la verdad es que contamina menos gracias a sus electrodomésticos caros. Y recordad, queridos amigos, contaminas lo mismo tú usando una pajita de plástico duchándote una vez al día que Neymar yendo en avión a comprar el pan. Claro que sí. Ay, de verdad. Me río para no llorar. Ahora vamos a ver el vídeo. Vamos a ver algún vídeo más de estos de Vox porque son alucinantes todos. Pero vamos a ver el informe este de Intermón Oxfam. Y dice así. El 1% más rico contamina tanto como los dos tercios más pobres de la humanidad. En 2019 las emisiones de carbono generadas por el 1% más rico aumentaron hasta representar el 16%. Es decir, del 1% más rico al 16% de la totalidad de emisiones de CO2. En España ese 1% contamina tanto como una cuarta parte de la población. Evidentemente, contaminan más los ricos. Es que es la cosa más ridícula del mundo por los electrodomésticos que son más caros. Estas emisiones son suficientes para causar 1,3 millones de muertes más sobre lo previsto a causa del calor. En los países con mayores niveles de desigualdad, las inundaciones provocan siete veces más víctimas mortales y aplicar impuestos justos a las personas más ricas contribuiría a frenar tanto el cambio climático como la desigualdad. O sea que es la respuesta evidente. Si los más ricos son los que más contaminan y queremos acabar con la contaminación, igual lo que tenemos que hacer es que los más ricos no sean tan ricos. Pero bueno, esto evidentemente a Vox le parece socialcomunismo, peligrosísimo y demás. Aquí tenéis el informe, lo podéis descargar aquí si lo queréis leer un poco más en profundidad. Pero vaya, si el análisis profundo al que tenemos que contestar es que los ricos son maravillosos y no contaminen nada porque se compran los electrodomésticos más baratos, pues fantástico. Pero a partir de ahí, el otro argumento que decía en el vídeo, contamina. Porque ¿cuántas veces escuchamos este discurso? Ojo, que yo no digo que sea importante, bueno, pues utilicemos materiales que sean biodegradables, las pajitas en vez de plástico de cartón, reciclemos, etcétera, etcétera. Ojo, que hay que hacerlo, que es importante, porque una acción sumada uno más uno más uno, hasta millones de personas, pues evidentemente tiene un impacto grande. Pero al mismo tiempo, ¿qué te digan que tú tienes que hacer eso? Que lo tienes que hacer, está bien. Pero tú veas cosas como esta. Neymar viajó a Arabia Saudí en un lujoso Boeing 747 que contamina 32 veces más que una persona en un año. Es decir, una persona entera con su vida. Tú mismo seguramente, la persona que está viendo este vídeo. Te levantas por la mañana, te cepillas los dientes, te duchas, desayunas, comes, tiras lo que te sobra, vas a trabajar en coche, vuelves a trabajar en coche, o en transporte público, lo que sea, por la noche cenas, no sé qué. Es decir, tu vida entera durante un año entero, bueno, pues en un solo viaje Neymar va a Arabia Saudí en un Boeing 747 para él solo y contamina 32 veces lo que tú contaminas en un año entero de tu vida. O sea, piensa en tu vida, en esos 365 días y este tipo en un momento, por una cuestión básica de que se lo puede permitir, ya está. No penséis que esto tiene mucho más que ver con eso. ¿Se puede permitir ir a Arabia Saudí en un Boeing 747? Sí, lo hace, punto. La cosa es que se lo permitamos. La cosa es que vivíamos en un planeta y en un sistema político y económico que permite este tipo de barbaridades, que vaya este tipo, que porque tiene mucha pasta, puede contaminar lo mismo que tú en un solo viaje, en un solo viaje en avión privado, lo mismo que tú contaminarías en 32 años, básicamente. 32 años, que es una barbaridad. 32 años de vida. Imagínate 32 años de tu vida. Pues este tipo lo contamina en un solo día. No, pero los ricos contaminan menos. Porque Neymar seguramente tiene una lavadora que le ha costado mil euros, que entonces es súper eficiente energéticamente. De verdad, no me creo todavía que el diputado medio creste de Vox haya dicho lo que ha dicho. Bueno, pues efectivamente lo ha dicho. Y una vez más, gracias a Vox, gracias a Santiago Abascal, gracias a los recursos humanos de este partido de extrema derecha ridículo que es Vox, que es el partido de extrema derecha más torpe de toda Europa. Porque nos podemos reír de ellos. Pero, como os decía, nunca hay suficiente con Vox. Nunca hay suficiente. Y es que resulta que la protección de los ricos son unos auténticos profesionales. Y es que escuchamos a este tipo, no recuerdo ahora cómo se llama, si mira, que lo pone aquí Ángel, una riz, Rodrigo Alonso, que por cierto, ahora este tipo, que era diputado de Vox en Andalucía, ahora este tipo es el jefe, el líder del sindicato, muchas comillas de Vox, este que se llama Solidaridad, que hace manifestaciones por la subida del salario mínimo. No, por la mejora de los convenios, no, porque paguen las horas extra, tampoco. La última manifestación que hicieron, bueno, ojo, que intentaron decir que era una huelga general contra, ¿qué? Contra la amnistía, por supuesto que sí. Bueno, spoiler, no les siguió ni el tato, no hubo ningún tipo de huelga general ni nada que se les pareciese, evidentemente fueron cuatro colgados en la calle gritando, pero cuatro literal, se podían contar, uno, dos, tres, cuatro. Igual había un quinto que no sabía muy bien si estaba caminando por la calle y se camuflaba con esa manifestación de macacos o realmente era un manifestante. No se sabe. Pero la cosa es que para eso sirve ese pseudo sindicato que montaron. Solidaridad, se llama. Bueno, pues Rodrigo Alonso, antes de su preciosa etapa, bueno, preciosa, su ridícula etapa como líder sindicalista de nuevo cuño, estaba en el Parlamento de Andalucía diciendo cosas como esta. Total de la clase media, donde los ricos siguen siendo ricos y donde los pobres cada vez son más pobres. Sí, eso es verdad, sí, vale. Y la clase media, pues no sube a ser rico, la clase media baja a ser pobre. Análisis económico de altura, pero ahora viene, ahora viene el hit, no os preocupéis. Trabajar en engrosar la clase media. Olvídense de los ricos, los ricos son ricos por naturaleza. Y contra los ricos, y contra los ricos, ya, que no podemos hacer nada. Este es el sindicalista, este es el líder del sindicato de Vox, hombre. Tú le vas a un trabajador que está siendo puteado por su jefe en su empresa y le dices, como sindicalista, no, pero, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que tú estás puteado, pero es que los ricos son ricos por naturaleza. ¿Cómo que por naturaleza? Y contra los ricos, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Hombre, algo podrás hacer, ¿no?, para redistribuir la riqueza. Quiero decir, el estado del bienestar se ha construido de esa manera. Mira, los ricos no son ricos por naturaleza. Una gran parte de ellos lo son por herencia. Y a esos, pues, sí podemos hacer bastantes cosas. Se me ocurren unas cuantas. Y otros lo son, pues, mira, porque han tenido suerte, porque han encontrado un nicho bueno en el que he trabajado y se han hecho de oro. Otros porque han sido unos cabrones, otros porque han tenido conexiones políticas. Hay de todo. Pero por naturaleza, hombre. Y que no podemos hacer nada. Hombre, no es hacer nada contra los ricos. Es hacer algo para poder repartir la riqueza. Y que los ricos, pues, no se preocupen, que van a seguir siendo ricos. Otra cosa es que sean asquerosamente ricos. Porque a ti te da lo mismo tener 400 millones. No, 400 millones, ¿de qué? 400.000 millones. O tener 1.000 millones. Vas a vivir igual de asquerosamente bien. Vas a poder tener tu yate, tus mansiones, tus cochazos, una vida sin preocuparte absolutamente nada. Hombre, pero hay una diferencia bastante grande entre tener 1.000 millones o 20.000 millones, por ejemplo. Ahí es donde podemos intervenir. Pero bueno, que este tipo dice que vamos a hacer contra los ricos. Es que son por naturaleza. El sindicalista de Vox. El líder sindicalista de solidaridad. Olvídense de los ricos. Olvídense de los ricos. Los ricos son ricos por naturaleza. Y contra los ricos, y contra los ricos, ya, que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Es que es alucinante. Oye, id sumando, eh. Primero, tenemos ahí. Los ricos contaminan menos. ¿Por qué? Y lo dice, además, con esa contundencia que lo ha dicho el otro diputado, eh. Pero ¿cuántos diputados, perdón, eh? Pero ¿cuántos diputados mediocres hay en Vox? ¿Pero qué les hacen? Una entrevista a los candidatos. O sea, no. Tú no, que parece que tienes la ESO. Fuera de aquí. Tú no, que parece que más o menos sabes razonar y tienes dos neuronas. No, tú también fuera de aquí. Este de aquí. Este que parece el más tonto de la clase. Venga, tú con nosotros. Y así hace la selección, ¿no? Recursos humanos de Vox debe ser eso. Un señor diciendo, a ver, ¿quién es el mediocre que puede decir tonterías más grandes? Venga, tú. A la lista. Y después tienes aquí un tío diciendo que los ricos contaminan menos porque se compran lavadoras Siemens de mil euros. Súper eficiente energéticamente. Oye, te lo agradece. La pacha mama, el planeta Tierra. Y después tienes aquí a otro tipo que te dice que los ricos son ricos por naturaleza. En fin. Tremendo. Pero no tenemos suficiente. Ahora, podríamos hacer un vídeo de un monográfico de tres horas. Viendo vídeos ridículos de Vox, uno detrás de otro. Pero tenía ganas y me apetece dedicarle esta parte final, que ya vamos a ver un par de vídeos más y ya está, pero os garantizo que son jugosos y son bastante buenos. Una pequeña parte final dedicada a una debilidad que tengo yo últimamente, que es ver vídeos de Vox de Ceuta. Porque yo no lo sabía. Yo de verdad que no lo sabía. Bueno, lo intuía porque alguna cosa había escuchado por ahí. Pero es que llevan unos mesecitos con unas cuantas que digo, no me lo puedo creer. Entonces, la última, la última que vi, seguramente los que veáis muchos de los vídeos en el canal, ya la habéis escuchado. Y seguramente tampoco os va a importar volverlo a escuchar porque de verdad que es tremendo. Y yo cada vez que lo veo, oye, me echo unas risas que es un tipo de Vox en la asamblea de Ceuta, llorando básicamente. Porque resulta que no encontraba los papeles y se quedó callado. Y le echa la culpa al presidente del Partido Popular y también al atril, porque es muy pequeño. Bueno, me callo y os lo enseño. Cuando llevaba nueve minutos y medio hablando. Nueve minutos y medio. Sí, señor. Perdón, ¿se ha interrumpido usted solo? No, no, perdón. No, no, no me interrumpa. No me interrumpa en mi turno. Ha perdido los papeles. No, me interrumpa. Ha perdido los papeles. Ha perdido los papeles. La vez que lo vi yo digo, pero ¿cómo que ha perdido los papeles? ¿Que se ha enfadado? ¿Qué ha pasado? No, no, es que los había perdido literalmente. Interrumpa usted. Que ha perdido los papeles. No, me interrumpa usted en mi turno. Que no sabe usted dónde estaban los papeles. ¿Dónde a ellos más les interesa? Me da mucha vergüenza esto. Ay, qué vergüenza, de verdad. Es que es tremendo. Me da mucha vergüenza. Disculpe que se me ha ido un poco. Más de un minuto buscando el papel. A ver si lo conseguimos. Disculpe. No, no, por favor. Me vuelto a perder los papeles. No me interrumpa en mi turno. Y lo están perdiendo de más ahora. No. Y me está insultando. Perdone, que no me interrumpa en mi turno. Es que ese atril que han diseñado ni siquiera permite poder utilizar... Sí, sí. Ni siquiera permite pasar las hojas en condiciones. Es usted el único. Es que ni siquiera... Es usted el único. Pero bueno, vamos a ver. Es un diálogo entre usted y yo. Es el que usted quiere. Usted es un... Pero esperad un momento, por favor. O sea, pero ¿cómo puede ser que haya un diputado de Vox quejándose? No, es que el atril este que han diseñado... Y ahí el presidente, que es el Partido Popular, dice... No, no, pero si es usted el único que tiene problemas con el atril. Es que de verdad... Es que ¿qué es esto? Esto es Vox, de verdad. O sea, lo que decía al principio. Gracias a Dios que tenemos la extrema derecha más torpe de toda la Unión Europea. El tipo quejándose de que el atril, que ustedes han diseñado, lo han diseñado el socialcomunismo. Pedro Sánchez diseñó este atril para fastidiar al diputado de Vox de Ceuta. Sí, ni siquiera permite poder utilizar... Sí, sí. Ni siquiera permite pasar las hojas en condiciones. Es usted el único. No, yo alucino con esto. Bueno, el vídeo es más largo. Tengo un vídeo comentándolo todo porque es alucinante. Pero la culpa es del atril, ya lo sabéis. Y después tenemos otro momento espectacular, estelar, de la historia de Vox, que es esta señora diciendo que lo que quieren hacer es ponerle el nombre al puerto de Ceuta, Isabel de Castilla. No me veo reírse ahora. Se está aguantando. Osa. Osa reírse. Y todos se descojonan de ella, evidentemente. Osa reírse de la reina Isabel la Católica. Osa reírse usted de la reina Isabel la Católica. Performance con la camiseta de Isabel I de Castilla. Y quieren ponerle a Ceuta el nombre de Isabel la Católica. Y aquí el diputado del Partido Popular... ¿Puedes decir años de historia? Hombre, será por algo, ¿no? Ser más españoles que nadie, que es el objetivo, ¿no? Que pretendéis con muchas de vuestras propuestas. Aquí está. Este es del Partido Popular diciéndole, oye, no tiene ningún tipo de sentido. El puerto de Valencia se llama Puerto de Valencia. El de Barcelona se llama Puerto de Barcelona. El de Algeciras se llama Puerto de Algeciras. Y así todos los puertos. Ahora, el único puerto que en lugar de llamarse Puerto de Ceuta se va a llamar Puerto Isabel I de Castilla. Y esta señora Osa reírse de Isabel I de Castilla. Nadie se ría de Isabel I de Castilla ni Isabel la Católica. Se rían de ti. Y se rían de Vox en concreto por lo ridículo de sus propuestas. Y lo último que vamos a ver es esto. Que ya estábamos acostumbrados también. Hacía un tiempo que no lo hacían, ¿eh? Ya les había dado un poco de vergüenza. Y de hecho les afectó para las elecciones del 2023, del 23J. Porque la gente vio que cuando accedieron con los pactos en el Partido Popular a todos los municipios, lo que hicieron fue prohibir la película de Weisslet Year. Porque había una película de dibujos animados, por cierto. Porque había un beso entre dos mujeres, dos caracteres femeninos, dos dibujos animados femeninos. Y dijeron, esto es adoctrinar a los niños. Prohibieron también obras de teatro de Virginia Woolf. Porque decían que eran feministas peligrosas. Hace poco prohibieron incluso una obra de teatro en la que salían unas personas en ropa interior. Pero en ropa interior que eran unos calzoncillos que le llegaban por la rodilla. Y decían, uy, esto es adoctrinamiento de nuestros niños. Bueno, pues la última que ha llegado de Vox. No os lo vais a creer. Vox veta la película Barbie en una biblioteca municipal por su marcada ideología de género LGTBI. Han vetado Barbie. Barbie que, por cierto, te puede no gustar y es legítimo, no pasa nada. Pero que ha sido la película más taquillera de 2023. Más taquillera de 2023. Compromís denuncia que Vox ha declinado incluir la película Barbie en el archivo de la biblioteca municipal de la localidad castellonense de Burriana. Donde gestiona la concejalía de cultura por su contenido feminista. De acuerdo con lo que considera un caso de censura, la formación nacionalista asegura, porque esto lo ha publicado el ABC, lo ha publicado un periódico socialcomunista. Por eso se refieren a Compromís como a la formación nacionalista. Asegura que el propio concejal Jesús Albiol habría rechazado que la taquillera película estadounidense protagonizada por Margot Robbie pasara a formar parte del catálogo consistorial. Una decisión que, según aseguran fuentes de Compromís a ABC, han conocido por las quejas de diferentes usuarios de la biblioteca, tras preguntar por el citado título y que han podido confirmar que sería obra del mismo Edil que ya protagonizó otras polémicas con revistas en valenciano y libros infantiles. Bueno, este tipo de aquí. Y además han vetado también la película 20.000 especies de abeja porque dicen que es propaganda catalanista. O sea, estos que siempre están como a favor de la libertad de expresión, que libertad, libertad. El otro día estaban coreando con Javier Milei en la que la reultaderechista este que montaron en Madrid. Y, libertad, 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 pero te censuro una película de Barbie. Es que tu enemigo es Barbie ahora, no Vox. O sea, venías aquí a salvar de la civilización occidental y te estás peleando con películas infantiles. Oye, enhorabuena, venga, censurar Buzz Lightyear, una película de dibujos animados y a censurar Barbie. Esto es para lo que habéis quedado. Vuestra lucha contra el globalismo y contra lo peligroso de la ideología, wow, que no sé qué, estas tonterías que dicen, se consolida en prohibir películas de dibujos animados y prohibir Barbie. Enhorabuena. Bueno, pues resulta que cuando se ha conocido esto, ha pasado lo siguiente. Vox amenaza con expedientar al funcionario que filtró su censura en Burriana de películas con marcado ideología de género y a la GTVI. El concejal de cultura de Burriana, Jesús Albiol, responde a la denuncia de compromiso por la censura en la compra de las películas como Barbie o 20.000 especies de abeja. Y resulta que ha amenazado y asegura que puede justificar la destitución inmediata de la plaza del técnico que ha filtrado la información. Es decir, que quiere censurar al que ha denunciado la censura. En otras palabras, que hay un funcionario que dice, ¿cómo que vais a censurar Barbie? Porque un marcado de ideología de género y a la GTVI. No voy ni a entrar en eso. Igual que tampoco hace falta entrar demasiado en por qué los ricos no es que consuman menos energía por comprarse electrodomésticos más caros. Pero la cosa es que aquel que se atreve a denunciarlo y a sacarlo públicamente a la luz, ahora es amenazado por Vox e intentan sacarle de la concejalía, intentan sacarle de su posición de funcionario en el ayuntamiento porque ha explicado esto públicamente. O sea, ya es increíble. Es como perseguir a la persona que se atreve a denunciar la situación completamente ridícula que se vive en ese ayuntamiento. Pues una más, como os dije. No es la primera y no será la última. Ya hemos visto dibujos animados, obras de teatro. Ahora Barbie, que será lo siguiente. Que le molesten los Gormiti o que le molesten los Pokémon. Porque tienen, no sé, relaciones homosexuales entre los Pokémon. Yo qué sé, es que son capaces de inventarse todo. No os podéis meter en cosas importantes. Dejar de hablar de proteger a los ricos, de lavadoras muy caras que consumen menos, de Isabel I a la Católica en el puerto de Ceuta y echarle la culpa a la Tril y empezar a hacer cosas mínimamente decentes. No, no. O mejor, no lo hagan. Porque, como decía antes, y termino de la misma manera que empecé, tenemos la extrema derecha más torpe de toda Europa y está bien que así sea. Me gustaría leeros los comentarios, a ver qué opináis sobre el vídeo que hemos visto al principio y sobre el reguero de tonterías que hemos visto después, hasta esta última de Barbie. Y nada, os leo ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.